Pero si, me gustaban más las ideas que tenían para Resident Evil 1.5 Es que estaba DPM el juego, no sé por qué lo cancelaron O sea, en realidad sí sé por qué lo cancelaron, pero no sé por qué se les pasó la cabeza Cancelarlo por esos motivos tan tontos Bueno, podemos ver que Clare no se gira porque... Y León tampoco, no sé por qué Más en el auto apuntado, a ver... No, no, no lo tienen, auto apuntado A ver, Zombie, vení acá, vení acá Zombie Zombie, da mi pelotudo Gilipollas A vos te voy a poner de nombre gilipollas El tío gilipollas TCJ Madre mía, puto personaje ese Pero bueno, me gustaban las ideas que tenían para Resident Evil 1.5 O por ejemplo, Roy Por ejemplo, también, ¿quién más? Me molaba también más el diseño beta de Sherry Birkin Que había en Pozetos, beta Donde se la mostraba un poquito más rebelde No como una puta niña como es aquí En esta versión Zombies are coming Mierda, eso es plantas versus zombies Putos cuervos Putos cuervos Putales Putales Y la verdad prefería el jefe Irons beta Porque vamos, no es un malvado hijo de puta Que vende a toda la puta ciudad a Umbrella Eso sí, también hay cosas que no me molaron Como por ejemplo, que no se han inventado todavía El virus G En esa parte de la beta Porque William Birkin estaba investigando una variante del virus T Que es el virus Neopairant Oh, la puta manivela La vamos a tener durante casi todo el juego Ahora si abrimos esta puerta Vemos una escena Por cierto, por ahí pasa Leon para llegar a la comisaría De forma canónica es así La forma no canónica es obviamente que Leon venga por el camino de Claire Y Claire por el camino de Leon Dejemos a esos zombies vivos Total, no volvemos nunca más aquí Vamos a apagar esto Eso sí, este juego también tiene sus errores En lo que es la línea argumental También tiene sus errores Porque, a ver, son dos historias Lo canónico es que Leon se encuentra al Mr. X Y obviamente le va pateando el culo cada vez que aparece Y todo eso Pero hay varios errores Que después se corrigen Porque por ejemplo Después ya empieza a aparecer la puerta a esa rota Cuando debería ser En realidad que Ya estuviera rota Y que Tuviéramos que buscar otra manivela Es que no se pensaron bien En algunas partes Ay, esta parte me molaba De recién me lo autoreac Había acá un montón de zombies Y aquí había un pollo Un pollo Que estaba tratando de matarlos Y termina asesinado Ya saben Unos policías Totalmente experimentados No pueden con los zombies Pero unos putos civiles Y un puto policía En su primer día Si pueden La ley de Murphy Vamos a ver A ver que le tenemos que tocar el pene A este zombie Para conseguir balas Muere Muere Mierda 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 Dos 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 Tres Seis A ver, párate El puto amo Vuelve a Ah, me asusté Cree que el zombie Se había vuelto a levantar No, 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 no No Aquí están todos los zombies Tengan cuidado Saquen rápido Las granadas Vamos a hacer esto Para tener más espacio Hagan esto No sean No sean giliposas No, no las vamos a agarrar Porque si no No tengo espacio Del poco espacio Que me quede No, aquí todavía No tenemos que venir A ver, veamos Tengo la marivela Si, ahora tenemos que ir A ver si que me van a ver Así Que me estoy tratando de acordar Porque Seré pro y todo Pero no me acuerdo También el juego ¿Eh? Que crees que os dirá No puedo tener todo el juego Guardado acá En mi cabeza No tengo la otra joya La otra joya La tengo que conseguir bien Vamos a dejar esto Vamos a dejar la marivela Vamos a dejar Eh, lanzar granadas Vamos a dejar el porro Esa es la mezcla De los porros De la vida Pero si Hay demasiadas cosas Que tuvieron que dejar Por ejemplo El personaje de Roy Que también me molaba No se conoce mucho Pero de lo que se conoce Es que Es un amigo de León Compañera de trabajo Por cierto León Por lo que se dice Iba a ser originario De Raccoon City Ahora aquí hay balas Creo que si hay balas No, no hay Iba a ser originario De Raccoon City Pero se iba a ir Unos días antes A investigar Un caso Fuera de la ciudad Y para Y para cuando vuelve Inicia el Inicia lo que sería El apocalipsis Zombie En Raccoon City Y entonces Bueno Roy es uno de los pocos Sobrevivientes Iba a decir Super Sobrevivientes Mierda Que los otros Son Marvin Que no iba a estar Herido Iba a estar bien Y el jefe Irons Que no era Malvado Y bueno Durante el transcurso De la historia La historia beta Roy se va a contagiar Del virus T Uno de los zombies Lo iba a morder Y bueno Entonces Él Se esconde En la sala De interrogación Y entonces Elsa Walker Lo encuentra Y bueno Roy originalmente Iba a tener El papel de Marvin Marvin Iba a estar bien Y Roy Iba a morir Se iba a transformar En zombie Y la iban a tener Que matar Es más En la wikipedia De Resident Evil Todavía Está La imagen Del skin De De Roy No tío Por aquí No es Es por aquí Ah Bueno Ese grito Que escuchamos Es la La hija Del alcalde Acuérdense Que el jefe Brian Iron Si la mata Y se puede ver Su cadáver Él le dice Ah Se estaba Por convertir En zombie Entonces La tuve que matar Y todo eso Aquí encontramos Creo que la mitad De una placa A ver Si Vamos a ver Vamos a dejar El mechero Que tampoco Lo necesitamos Mierda Te has puesto Justamente ahí Puto Ahora te tuve Que matar Que querías Hay Hay Son Que Que Deja Pero si, había muchas cosas molonas en Resident Evil 1.5 Por ejemplo, los T-Gorilas Madre mía, hubiera estado de puta madre ver a los T-Gorilas Por ejemplo, también otra cosa No se habla bastante, pero yo creo que entonces no existía Y después la crearon para reemplazar Porque antes no existía la gran polilla La polilla que nos encontramos en los laboratorios de William Birkin Por lo que entonces, originalmente El hombre araña Si, el hombre araña No el de Marvel Shadison no es el de Marvel ¡Hijo de puta! Flecha de ballista Aquí está El explosivo, el C4 El detonador El detonador lo tiene Marvin ¡Hijo de puta! Mira, se me dejó un... Acá hay otros también encima ¡Dos! Se me lo puedo creer ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete!